¿Qué es el jubilado y pensionado? No va a pagar nada los abuelitos que cobran hasta ese monto. ¿Qué requisitos tienen que traer los abuelitos? Recibo de sueldo de enero del 2019, fotocopia de DNI y número de catastro de dónde quiere ser beneficiario. También quería comentar que tiene un descuento del 50% también jubilado y pensionado. Desde ese monto de los 9.309,10 centavos hasta los 13.965 pesos, le hacemos un descuento del 50%. Los requisitos son los mismos, recibo de sueldo de enero del 2019, fotocopia de DNI y número de catastro. ¿Sí? Bueno, también me gustaría decirles y que si están escuchando en otros municipios, que colaboremos con los abuelitos, con los jubilados y pensionados, y que se sumen y hagamos lo mismo en todos los municipios de la provincia. ¿Para los abuelos en qué horario? ¿Para informarles el horario que pueden venir a hacer ese trámite? Todo abuelito lo esperamos a partir de las 7 y media de mañana hasta las 13 horas, que se acerquen, estamos acá permanentemente atendiendo, hay un montón de abuelitos afuera, así que bueno, estamos atendiendo y estamos trabajando con todos los abuelitos en estos momentos. ¡Gracias!